Al ritmo de la cumbia se mueve el comercio en el corazón de la ciudad, la Bahía. El pendrive, tendemos a decir pendrive de 8 gigas, está en 13 dólares y le vine con 2000 música de todo. Desde los cañonazos bailables, la ropa interior. Venga, venga, lleve, lleve el amarillo, el rojo, quiere amor, quiere suerte, venga, lleve. Y el outfit para recibir este nuevo año, los productos más pedidos. ¿Los precios, doñita? Hay de todos precios, hay económicos desde dólar, 2, 2 por 5, 3 por 10, depende de la calidad. Se están vendiendo bastante los vestidos. ¿Qué color? ¿Cuál es la última tendencia? Los vestidos así con corcel, muchos colores tenemos aquí. Poco a poco hay mayor afluencia de compradores. La Bahía es el lugar ideal para hacer las compradores. El lugar ideal para comprar aquí todo para fin de año. ¿Qué ha visto? ¿Los precios? ¿Qué tal? Muy económicos y muy bonitos los vestidos todos. Ha madrugado usted para no encontrar tanta gente. Ayer vine y esto no se podía andar, entonces hoy le dije a mi sobrina, vamos temprano. 8 de la mañana estamos en la Bahía. Los comerciantes ven la manera de vender. Y si lo que usted quiere es viajar, una maleta es lo que debe comprar. Así indica doña Maribel. Se venden, amigas, sí se están vendiendo. Si es nueva, mejor para que resulte la cabana. Para que le resulte más largo el viaje. ¿Cuánto cuestan las maletitas? Las grandes 30, las normales. Las de cuatro llantas salen a 35. Para algunos comerciantes, esta afluencia aún no cubre sus expectativas. Sin embargo, se ve gran afluencia de gente en el sector de la Bahía a partir de la tarde. Se ve bastante, pero la mayoría son Miranda Tocatocas. Por ejemplo, de 100 personas que vengan, pasen por ahí, solamente compran 5 o 6 personas. De esta manera, se acelera el comercio. La gente realiza la última compra del año. ¡Feliz año! Informó Pilar Verán.